Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida, tu vida, otras vidas, nuestras vidas, con sus actitudes ante cualquiera sean las condiciones que enfrentamos, que nos impulsan de situaciones que no pueden ser cambiadas y cuánto depende de nosotros. En otras palabras, si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Ese será el reflejo de cada historia donde podamos ponernos en tus zapatos. ¿Has pensado alguna vez cómo sería si fueses otra persona estar en sus zapatos? 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Misiles nuestros se dirigen en busca de un enemigo. Han bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. Cuando la cabeza estalla, ¿cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duele años la sangre. Fíjate vos que cuando los ingleses quieren desembarcar en Puerto Argentino, no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Retroceden, ¿no es cierto? Y quieren, intentan entrar por el estrecho de San Carlos. Y en ese lugar estábamos nosotros. O sea, el grupo mío, o sea, nuestro, ¿no es cierto? Que era la compañía hacha del batallón 3 de Infantería Marina. Y bueno, empezaron a hacernos fuego naval a nosotros. Fuego naval de 3, 4 kilómetros hacían. Y picaban las bombas, o sea, en distintos lugares donde estábamos nosotros. Y esa noche también tuve miedo. De proteger, ¿no es cierto? Porque, bueno. Y después, o sea, pudimos observar que en la playa, o sea, había dos o tres helicópteros, ¿no es cierto? De esos helicópteros que tienen los ingleses, que son los famosos sequins, ¿no es cierto? Y estaban, o sea, suspendidos, o sea, en la playa, ¿no es cierto? En el aire y gente que, o sea, veíamos el movimiento de ingleses. Y bueno, nosotros tirábamos a la playa, o sea, si vos me preguntás alguna vez si yo... Impacté a alguna iglesia, o no sé, porque nosotros descargábamos, tirábamos los tiros, pero no sé si maté o no maté. Lo importante para mí, o sea, que fue una experiencia, para mí, única. Entonces, esas cosas me han ido a ser fuerte. ¿Cómo es el sentimiento de defender la patria? ¿Cómo es eso, Javier? Y yo, te digo, o sea, yo ingresé en la Marina el primero de junio del año 81. Y el 20 de junio, juré la bandera. Y jurar, o sea, es defender hasta perder la vida. En esos lugares, o sea, estás, o sea, defendiendo tu suelo, ¿me entendés? Y defender mi bandera, los símbolos nuestros, que a veces, o sea, son boblados, ¿no es cierto? Suponte vos, hace poquito estaba viendo en el tema del mundial, nuestros colores patrios son para que enaltecerlos, ¿no es cierto? Y por ahí vos ves, o sea, una camisa, una remera bárbaro, ¿viste? Pero que cubran otras partes del cuerpo, a mí me, es ofensivo, ¿entendés? O sea, yo, cuando canto el himno nacional o cuando tengo una escarapela puesta, o sea, me siento, me encanta, me fascina. O sea, yo juré defenderla hasta perder la vida, ¿entendés? En ese lugar no tenés muchas opciones, ¿entendés? Y es defenderte. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva abruñido el bronce, que se limpien las banderas, yo quiero una fila entera de soldados despilando. ¿Y viviste para contarlas, Javier? Me cuesta un poco, me pone, por ahí hay que tragar mucha saliva, me cuesta, porque son cosas, ¿viste? Que las tenés adentro y por ahí es bueno desahogar, porque es como que ganás más vida. Mira, me sorprendió hace poco. El conflicto han pasado 32 años y no sé si alguna vez escuchaste vos hablar de una fragata Coventry. Bueno, la Coventry, o sea, es un hecho que lo viví yo. Bueno, nosotros donde estábamos ahí, en la isla Borbón, no sé cuántos metros, 200, 300 metros donde estaba yo, se ve la fragata Coventry, o sea, se le veía, o sea, un poco, no toda, ¿no es cierto? Bueno, y todos alistados porque se venía una fragata de ellos, pero en nuestra aviación ya estaba alerta de eso, ¿entendés? Y fíjate vos que yo vi cómo explotó toda la fragata esa, la veo, y después del hecho que se hundió toda, fuimos tres a una expedición, y en esa expedición fui yo, o sea, con un oficial de la marina y dos soldados, yo y otro soldado más que es un camarada mío que vive en Tinizarao, Gabriel no ya, que él no se acuerda del hecho, pero yo sí porque tengo. Y bueno, fuimos ahí en caballo, me acuerdo, yo iba con radio, o sea, informando de la posición nuestra, sinceramente ese hecho, o sea, no me lo voy a leer más, porque la veo explotar, y después no ver absolutamente nada, ni cuerpo, nada, también tardábamos nosotros en llegar a esa expedición, ¿no? Pero no ver absolutamente nada, la ligereza de ellos, de rescatar sus heridos o sus muertos, ¿no es cierto? Nada, en el agua había sangre, pedazos de la fragata, madera, pelo, pero absolutamente ni un cuerpo pudimos ver nosotros, y lo que es el destino de la vida, el caballo yo cuando me bajo, se corta la rienda, se pisa el caballo, o sea, se corta toda la rienda, entonces el oficial me dice, no, volvámonos, me dice, porque ya vimos, sacó fotos, todo él, me acuerdo, y nos volvimos, a 32 años de lo que yo te relaté, otro veterano se puso a escribir la historia, y un día en el Facebook, viendo, o sea, como la cosa, veo grupos Argentinidad, ediciones Argentinidad, entonces le digo, ¿de qué se trata esto? Y entro, me hago amigo, o sea, del grupo ese, y a los dos o tres días veo una tapa que dice Isla Borbón. Uy, qué interesante esto, y yo, mirá, qué es lo que es, porque es el lugar donde yo estuve. Entro y le digo, mirá, qué sé yo, me gustaría saber sobre el autor, ¿viste? de esto y aquello, mirá, sí, se llama Javier Ramos, era medio cortante el diálogo, o sea, los mensajes, qué lindo, mirá, ¿y vos quién sos? Me dice, yo soy Javier Ceballos, de San Luis. Ah, bueno, encantado, pim, 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 termina. Al otro día veo un mensaje y me dice, ¿vos sos de San Luis? Me dice, sí, es San Luis. ¿Cómo es tu nombre completo? Entonces le pongo, Luis Javier Ceballos, gatita. Ah, encantado, me dice. Pues, ¿sabes la cosa? Que tengo un mensaje para vos. El que escribe el libro estuvo conmigo en la isla, a 32 años, y salgo en el libro yo, o sea, toda esa experiencia. Esas cosas, ¿viste? Me llenan, ¿viste? Porque yo ya tengo otras escritas donde camaradas míos relatan lo mío, pero es la Gaceta Marinera, pero eso me sorprendió, porque digo yo, a 32 años, otro veterano se acordó del pasaje mío por la isla. Me parece que son hechos que, Javier, van a quedar para siempre en la memoria de los argentinos. Pasaremos nosotros, pero la gesta de ustedes y lo que hicieron, Javier, esa gesta. Y bueno, acá estoy yo, ¿viste? Para comentar algo, ¿no? Hay cosas que uno vive que por ahí, o sea, no las cuenta, pero es porque están muy atesoradas, ¿viste? O sea, hay que trabajar para... Gracias por entregarnos una parte de tus tesoros. Gracias por defender la patria, Javier. Bueno, gracias. Gracias por defender la Argentina. Buenas tardes. Gracias.